¡Gracias! 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 Salud. ¡Gracias! y concepción interior y entregamos a Dios nuestro corazón para que maravillas de nuestra vida puedan ser tu que ha venido a reformar toda mi vida Señor ten piedad Señor ten piedad tu que es la luz de mi corazón Cristo ten piedad Cristo ten piedad tu que es la vida delante del cuerpo Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdónenos tus pecados y llegue a la vida eterna Amén 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 Amén. 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 O digo que no, y si no se convierte, todo parecerá lo mismo. O a esos 18 sobre los que cayó la torre de Ciroveres, los mandó, piensan que eran más durables que los demás maripartas de Jerusalén. O digo que no, y si no se convierte, todo parecerá lo mismo, María. Y le digo esta palabra, uno que digo que era colocada en su línea, y fue buscar frutos de ella, y no la encontró. Y con noces en el dragón, ya ves, que están allí viviendo, viniendo a tempar a buscar frutos. A esta idea, y no lo encuentro, cuéntala, ¿para qué va a practicar el terreno? Pero el Señor respondió, Señor, deja la vida a este año, y mientras tanto yo cabrera del orden de la excelencia del mundo, a ver si la fruta era grande, si no la puede brotar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. 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 al latín, de embargo hubo en todas las cosas humanas palabras que decían, no, este es más perfecta traducción, no, aquella es más perfecta, el nombre original de Dios es yo soy, pero el nombre, el lengua, la nuestra, desde el latín, es Yahweh, la Biblia católica dice Yahweh, que se indica yo soy, la Biblia no es el tiempo de los testigos, perdón, sí también, pero los saboteístas sobre todo, dicen Jehová, a mí se presenta, me gusta la palabra, Shakespeare o Shakespeare, hermanos, bueno, no, 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 no y todo el niño, María, madre mía, ¿sí verdad? Y otro mar hermoso que se ha caído los acuarios de luz, los cielos, la vieja y el mismo. ¿Cuál es eso que hablaba con el niño que se lo dice? Porque la hija ha calizado. El hermano fue un hijo, por eso ya he tirado, ya he tirado. Antes de llamar, es que llamamos Dios. ya ve, hoy sabemos pero todo se personifica en la divina persona de Jesucristo y por eso a los pequeños no se nos pasa y nos dicen ¿Quién es tu Dios? Jesucristo ¿Amen? ¿Por qué hablas de los hijos? ¿Dios pudo haber hablado de una rama de la salsa? ¿Sí? ¿Pudo haber hablado de Dios? Sí, pero siempre dije signos para hablar ¿Amen? El, la boca a mi escucharse, cuando la doctora sale y dice, no, yo nunca he visto un radio de mi mundo, bueno yo siempre, pero yo me llamo mejor, ¿eh? ¿Me sale mejor, Carlos? Hermanos ¿Pudiendo que esté nuevo en la casa, no estoy hecho? Sí, sí, me dicen que la noche que me voy a llegar al día es así la札ada va a llegar a la sala la la hermanos y entonces la línea que se te que se pero y ¿qué dice? la respuesta Y ahora, miren, a mi solo mamá, como son los pichitos de mazón, me dice, mi José, mi viejo José, mi hijo del taller, mi abuelo. No me di, así yo dormí. Si viste, por matar a ese muchacho, viste por lo madre, por su papá, las mujeres, por un poco lecitos de matar. Es verdad, el pichito de la mamá personal, pero no sé si viste al novio de la canaíca, lo que no sabe, no, no, la canaíca, no, 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 no. No, 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 no. Hermano, siempre de nosotros, y cuanto más me a mí, cuanto más tengo, me obedece. Que hay que ser, que están muchas cosas, la brisa, el egoísmo. Hermanos, que te da de mi secretario. ¿Y qué dice hoy el Señor del Evangelio? le viene a decir, ¿sabes que Poncio Milano mandó a matar unos judíos y su sangre fue reclamada? Jesús ya. Después dice, ¿qué tenaste con nosotros? Y unos galileos, hermanos, cayeron de una torre, dice, se desplazó la torre de Silvé y murieron 18. Y Jesús le dice, les aseguro que si ustedes no se convierten, todos acabaran de la misma manera. Jesús es amor, pero no es amor a significar. Es amor que corrige y que purifica el sal. Y por eso le dice, lo que me dijo que le pasa a otros, no crean que lo que puede pasar a otros. Por eso, oh bendito, cambiando bien, y te garantizaré mi profesión. Por eso termina diciendo, termina diciendo que un hombre, a ver, 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 así es lo famoso que sea el hombre. Por eso, bueno, cuando sale, y cualquier cosa se da un poquito más, prepararme para que alguien tenga que ir. Siempre lo vamos a hacer. Para valer, hay que aprender. Y sin dificultad. Y eso se lo doy a la vida. Pero, yo creo que le voy a decir, a lo que se va a parecer, bueno, lo vamos a poder permitir, que es una de la gente. Sí, cuerpo y sujeto, no se comía con él. Sí, cuerpo y sujeto, no puede ser un genio grande. La condena del fiat, la verdad, me he colocado, y me lo asustó. Yo no digo más que lo que está acá que la palabra de Dios. Yo lo repito, sin agredar. ¿Te doy a esa? 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 Le indico también esta palabra. Un hombre de una pijera plantada en su línea fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces el viñedor. Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta iglesia y no los encuentro. Pórtala para que el madre se quede a la tierra. Pero no me odio, señor. Dijo, señor. Dijo. ¡Apá! La vida se quede a la tierra. Me odio, señor. Pero le respondió, Señor, déjala todavía este año, yo le voy a la tierra alrededor de ella, la abogaré, puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la abogarás. Yo, el que quiere entender, entienda, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, pero porque me quiero ir al cielo, ya en esta tierra, sueño para vivir en esta tierra, el cielo en la tierra, que nadie te apague el sueño, y se le quiera, y se le quiera. En San José, que sea por tu casa, por tu trabajo, por tu familia, yo quiero ir al cielo libre, todo lo que quiero ir al cielo, de la vida, porque no piensa cuando muero, comienza aquí ahora, porque el cielo es Dios, y yo le doy a Dios en mi corazón, para que en esta tierra, comience el cielo para mí. Amén. CREO SI, Y ASÍ SEA, CREO SI, Y ASÍ SEA, CREO SI, Y ASÍ SEA, CREO SI, ASÍ SEA, ASÍ, ASÍ. Amén. 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 Y cuando dejo el fútbol, que lo quiere, que lo que le da. Amén. 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 Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Amén. 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 Ahora más que nunca, más que el 3, y usted le diga por 3. Amén, Amén, Amén